Imagina un bosque de película, todo chill hasta que, de la nada, aparecen unos tipos a caballo, todos armados hasta los dientes. Y no es broma, vi a un tío cortar un árbol de un tajazo. Tremendo. Pero espera, ¿ese búho acaba de tumbar a un jinete? Este pájaro es otro rollo, tiene una fuerza de otro mundo. La pelea que se arma es de locos, con cosas que ni te crees. Cascos que vuelan y tumban gente, un puñetazo que atraviesa un escudo y hasta un tío que atrapa flechas en el aire. Un show total, aunque suena a película. De repente, el búho, que resulta ser una mujer, hace algo alucinante. Devuelve una flecha y le atina al malo. Además, convierte una espada en goma y resulta que el caballo es un señor mayor. Y ojo, ¿por qué estará estornudando tanto? La mujer, que ahora parece una bruja, se harta y convierte a alguien en piedra por estornudar. ¿No es eso pasarse un poco? Mientras tanto, el mentor del héroe se lanza de un acantilado en un segundo de distracción, justo cuando los secuaces de la bruja iban a echar al último guerrero al agua. Cambio de escena, y estamos en la actualidad. Entra un tipo guapo con una túnica negra y un colgante solar gigante. Está en un plató, y lo presentan como Osvedasar, un mago famoso. Todo el rollo este parece un show de premios y celebraciones. Pues resulta que el tipo, iban, es un huérfano con un corazón de oro. Y por esas casualidades de la vida, encuentra justo lo que necesita sin tener ni idea de dónde buscar. Menuda potra. Al parecer, ser un poco listillo tiene sus ventajas. Y ahí, de la nada, aparece una abuelita, una babushka, saliendo de las sombras con una profecía de esas que te dejan pensando. ¿Será esto una señal de algo chungo que está por venir? El amigo iban, que en realidad es el mago Osvedasar, se lo tiene creído. No hay más que ver las fotazas gigantes que tiene de sí mismo en su casa. Y Galena, la que le lleva a la casa, sabe bien cómo juega él sus cartas. Pero oye, mientras le paguen, iban suelta en plan broma que no piensa casarse hasta que acabe el concurso. Y parece que va en serio. En su curro, Osvedasar, o iban, o como prefieras llamarlo, hace sus movidas mágicas para limpiar energías y tal. Esta vez le toca a una señora forrada, pero algo no le cuadra y no puede acabar el trabajo. Ahí ve la oportunidad de oro para influir un poco más. Con una musiquilla misteriosa de fondo, iban saca el arsenal. Dibuja símbolos, coloca cristales, deja caer cera de vela y hasta usa un mechón del pelo de la mujer. ¿Quién iba a decir que esto de la magia podría dar tanto juego? Le echa una mano a esposas con problemas, pero lo de curar a niños enfermos ya es harina de otro costal. Iban se da cuenta de que eso ya no es lo suyo. Él hace magia, no milagros. De buenas a primeras, Zaz, nos metemos en un flashback de su infancia. Y oye, resulta que lo de ser huérfano no era un truco barato para darle sabor a su historia, sino que era la pura verdad. El pobre Iban, que se comía burlas a diario, parecía tener un imán para eso, y más con su manía de llevar siempre un gorro de mago puntiagudo. Un día, la cosa se pone seria. Sus enemigos lo encierran en un armario, pero Iban, que no sea chica, se las ingenia para salir usando una aguja enorme, y con ella, el tío cose las sábanas de esos pesados a sus colchones, dejándolos flipando. Esa aguja, que luego se guarda en resina, se convierte en su collar fetiche, como si adelantara cosas que estaban por venir. La vida de Iban da un giro de telenovela cuando, estando tranquilamente comiendo en un centro comercial, unos tipos con cara de pocos amigos se le acercan. Una mano pesada en su hombro, y ya sabes, problemas a la vista. En un ataque de pánico, Iban pilla una salida de emergencia de lo más loca. Se lanza por una resbaladilla de agua en el parque acuático del lugar, y resulta que la resbaladilla es un portal a otro mundo. Al otro lado, se topa con el tipo barbudo del principio, pero el encuentro no es para tirar cohetes. Tanto Iban como nosotros estamos a cuadros, aunque al menos empezamos a pillar quién es el barbudo y qué pinta en todo esto. Iban, intentando poner orden en su cabeza, se queda pensativo. No está muy puesto en cuentos de hadas rusos. El padrino le suelta que lo llevó a otro mundo y lo dejó en el hueco de un árbol, donde lo encontraron los humanos. Iban se queda pillado, pensando por qué no lo dejaron en un orfanato, que hubiera sido más normal. El padrino le da a Iban un anillo que era de su padre, pero justo entonces, Zaska, una flecha aparece de la nada, y le da al padrino. Vaya palo. El padrino fuera de juego demasiado pronto, y Iban se queda sin quien le explique nada en este lugar tan raro. Luego, Iban acaba delante de un tipo que se lo pasa bomba lanzando espadas y hachas contra un escudo, como si fuera una mezcla de vikingo y personaje de juego de tronos. El tío reconoce el anillo del padre de Iban y lo suelta, demostrando que el padre de Iban aún manda. Pero Iban todavía no se hace a la idea de que está en otro mundo. Conoce a la mujer de su salvador, que le resulta familiar de una manera rara, esclavadita a la que liquidó a Ilia, su padre, al principio de la peli. El marido parece majo, pero la mujer tiene un plan secreto. En este mundo loco, Iban encuentra a un colega bastante especial, Koshki, que está teniendo un día aún peor que el suyo. El pobre está desmembrado y congelado, pero puede hablar, y eso deja a Iban flipando, porque aún no termina de creérselo de la magia y lo sobrenatural. Mientras se hacía a la idea de todo esto, Iban empezaba a entender de verdad dónde estaba metido. Se encontraba en un lugar tan real como las fantasías de los cuentos de hadas. Y claro, no podía faltar la aparición estelar de Baba Yaga, entrando en escena dispuesta a que la registrarán los guardias y ofreciendo su carne seca de rana, un detalle bastante peculiar. Iban todavía tenía sus dudas. Se le venían a la mente esos momentos divertidos en el tobogán acuático, cuando había empujado a un tipo grandote que parecía un oso. Quizás debió ser ese tipo el llamado a esta aventura. Pero Koshki, un personaje que no se moría nunca, pensaba diferente y probablemente tenía razón. A Baba Yaga no le hacía mucha gracia cómo la trataban, pero aún así, se las ingeniaba para picar a los guardias. Iban no tenía ni idea si ella quería comérselos o qué. Koshki soltó el dato de que había un poder especial que Iban podía usar para echarse una mano, pero sólo él sabía dónde estaba. La historia giraba en torno a un joven mago, algo torpe, que acabó con su maestro y se agenció una espada mágica. Por un descuido, el chico se marcó su propia sentencia de muerte en la espada y se volvió inmortal. Koshki era el único que sabía dónde estaba esa espada. Pero, por desgracia, parecía que Iban no iba a vivir para ver otro amanecer. Si Iban lograba encontrar el bien en Belgoria, tal vez podría volver a casa, pero no iba a hacer pan comido. Además, estaba en la ignorancia sobre la reina Bárbara, que seguro estaba tramando algo gordo. Y hablando de jugarretas, Baba Yaga no se quedaba atrás. Había convertido una rana en una chica que quitaba el hipo. La joven guapa resultó ser pariente de la bruja, y vaya que era más atractiva que su tía. Se las ingenió para dormir al guardia grandullón y patoso. Y zas, Baba Yaga quedó libre. Al parecer, ella y Koshki estaban en el mismo equipo. Koshki, ya descongelado y recomponiéndose, se veía bastante mejor. Iban tuvo suerte de caerle bien a Koshki, porque ser útil era mejor que acabar mal. Para ellos, Iban era un tipo de estos tiempos, medio bobo y con la cabeza en sus cachivaches modernos. Estaban por pirarse cuando Iban decidió agarrar su móvil. ¿En serio era tan importante? Por suerte, la prima hechicera era dura de roer y controlaba bien el asunto. Recordemos que Iban y pelear no eran buena combinación. ¿Para qué se esforzaba? Koshki era de esos que en las películas no mueren nunca. Podían apuñalarlo o despedazarlo mil veces y ahí seguía. Y eso de perder partes del cuerpo, terminó con una mano merodeando por ahí como en La Familia Adams. Iban, mejor no ayudes, que no se te da. Y vaya, el grandullón se despertó de nuevo, pero, aleluya, Iban encontró cómo ser de utilidad, aunque le costó una cola. Nuestro raro grupo se largó en una cabaña con patas. Parecía cosa de película de Disney, pero no, era un medio de transporte de lo más original. La pobre cabaña gallina, Barbara volviéndose búho otra vez. Pero ahora Baba Yaga iba en serio. Al otro día, la esposa de Dabrina Barateón le soltó que Iban había soltado a Koshki y a Baba Yaga. Era increíble que aún no pillara quién era ella en realidad. Mientras tanto, Iván y la tropa andaban por el bosque, y, el muy torpe, prendió fuego a la cabaña gallina. De veras que Iván tiene una suerte. Koshki se zafó de Baba Yaga, y ahí, Iván se acordó de una anciana que había conocido, recordando su pronóstico, que tenía la peor y mejor suerte a la vez. Su vida era un cúmulo de desgracias, pero siempre salía airoso, en parte gracias a ser hijo de Ilia. Aún así, le tocaba aprender a usar la espada mágica, porque Baba Yaga claramente no le tenía cariño. El grupo, con Baba Yaga en su barril flotante incluido, seguía su periplo. La joven, que aún pasaba por familiar, capturaba la atención de Iván, aunque ella no parecía interesada en él. Iván, en su línea, seguía haciendo el payaso, como cuando intentaba coger flores carnívoras o corría de forma torpe. El grupo, que no perdía el buen humor, se tomó un descanso para echarse unas risas y hacerse fotos. Su siguiente parada, cruzar el río de la muerte, usando a la joven como anzuelo para atraer al guardián del pantano, el hombre pez. Este, al cachar que ella no era humana, propuso a Baba Yaga como opción, pero con una condición, que comiera una manzana de la juventud. Baba Yaga, ahora rejuvenecida y con el nombre de Marta, aceptó el trato. Para cruzar, necesitaban que Koshki manejara el agua, lo que implicaba llenar el enorme barril de baba de agua. Y mientras tanto, la reina de los búhos se acercaba, amenazando con hacer un festín de mariscos con la casa del hombre pez. En ella, la reina de los búhos demuestra su magia creando una flecha azul que lanza al cielo, dejando a todos en suspenso sobre dónde caerá. Koshki, por su parte, tiene una habilidad especial para desmembrarse, tan impresionante que parece un superpoder. El siguiente paso del grupo es encontrar a otro personaje de cuento, un monstruo enorme con una cuchara gigante. Al principio, este monstruo no parece nada amistoso, y más aún después de que usa su cuchara para atacar. Ivan, siempre pensativo, decide intentar hablar con el monstruo. Mientras tanto, hay un problema con el hombre pez, que está sufriendo en el suelo por la falta de agua. Aquí viene la sorpresa. Ivan descubre que el monstruo en realidad es una mujer. Esta revelación cambia todo el curso de la historia, y hasta Baba Yaga, que siempre es tan reservada, se impresiona por la astucia de Ivan. El grupo llega al río de la muerte justo a tiempo para ver al hombre pez en apuros, siendo atacado por los peces del río. Mientras Koshki y Baba Yaga discuten sobre los planes que no salieron como esperaban, descubren algo importante sobre la joven del grupo. Basilisa, que resulta haber sido humana antes de ser transformada en rana junto con su familia por la malvada Bárbara. Ahora saben que, si logran derrotar a Bárbara, podrán romper la maldición. Hay un momento de calma entre Ivan y Basilisa, pero se interrumpe cuando él encuentra un conejo que parece adorable. La sorpresa viene cuando Basilisa golpea al conejo con un palo, revelando que en realidad era Bárbara disfrazada. En medio de la confusión y perseguidos por una bruja y sus soldados, el grupo toma una decisión desesperada, refugiarse bajando por un pozo. Luego viene un descubrimiento impactante. Resulta que Baba Yaga no es la joven muda llamada Marta, como todos pensaban. En un momento de heroísmo, el tritón realiza un sacrificio enorme. Absorbe toda el agua del pozo, permitiendo que los demás escapen por la única salida posible. Ivan, siempre el líder, da un discurso conmovedor sobre la importancia de no dejar a nadie atrás. Sin embargo, es claro que el tritón no puede ser parte de su plan de escape. A pesar de lograr huir, el tritón encuentra su fin, mojando a la bruja en un acto final de desafío. La travesía continúa a través del bosque, pero los humanos del grupo parecen poco agradecidos. En un momento de tensión, se encuentran atrapados bajo una roca. Ivan, que parece tener sentimientos por una chica, actúa de una manera poco caballerosa al burlarse de su discapacidad de rana. No obstante, hay un cambio en su actitud cuando le deja su collar, llamándolo su amuleto de la suerte. Parece que Ivan está aprendiendo a ser más considerado. Además, confiesa que duda ser hijo de Elia, manteniendo una teoría que involucra a un hombre corpulento que vio en un tobogán acuático. Koshki, de alguna manera actuando como un padre, anuncia la hora de dormir. Al día siguiente, Ivan decide emprender su camino solo, a pesar de su historial poco impresionante en batallas en Belgoria. Su única victoria notable podría ser una batalla de baile al estilo Rickroll contra una monstruosa doncella gigante, aunque eso es cuestionable. Pero su viaje solitario no dura mucho, ya que pronto es rodeado por Bárbara y sus hombres, demostrando la poca conciencia situacional de Ivan. El peor mago de la historia es vencido de un solo golpe. Mientras Koshkin y Baba Yaga capturan a Basilisa, el collar que Ivan le dejó se revela como un verdadero amuleto de la suerte. Al observar a Berbara, Ivan no puede evitar sentir que ella le resulta extrañamente familiar. Ivan y su equipo son guiados a un tétrico cementerio de espadas. La misión, encontrar la correcta en 300. Parece que la elegida es una oxidada y poco atractiva. Ivan, nada contento, se enfrenta con franqueza a la mujer de tentáculos azules. Contra todo pronóstico, Ivan halla la espada, y, para su asombro, sobrevive. Resulta que el corpulento del tobogán no era el hijo de Ilia. La Excalibur rusa es encontrada, levantando la maldición. De repente, aparece Dubriña, regañando a Ivan por aliarse con fuerzas oscuras. Ahora Ivan debe revelar la traición de la esposa del Robert Barateón local en Belgoria. ¿Debrina lo sabía todo? ¿Y Koshki estaba metido en esto? Ivan hizo todo el trabajo y ahora los villanos tienen la espada. Todo apunta a que Koshki buscaba su muerte, un clásico de los inmortales. Traiciones por todas partes. La piedra de Koshki era una farsa. En ese instante, Basilisa entra en escena, atacando a Debrina ágilmente. Ivan logra un golpe certero, pero en un giro inesperado, se acobarda y huye, algo que no se esperaba de él. Basilisa, como una exnovia enfurecida, arroja el amuleto de la suerte a través de un portal. Molesta por su huida. Ivan se siente culpable por abandonar al grupo, pero entonces recibe una llamada. Esa noche se graba el concurso de magia. Ivan entiende lo que debe hacer. Se dirige al tobogán acuático, pero termina pareciendo tonto y es encarcelado en el parque acuático del centro comercial. Y ahí está, el anciano extraño del principio. De forma inesperada, un guardia le entrega su bastón a Esbetasar, lo que hace pensar que alguien está a punto de perder su trabajo. Mientras tanto, Ivan tiene que encontrarse con un dragón, que resulta ser menos impresionante de lo esperado. Pero, como es habitual en él, Ivan termina cayendo en manos del enemigo, demostrando su tendencia a meterse en líos. En otro lugar, tres personajes enfrentan un destino incierto y posiblemente sacrificial. Bringu, tratando de imitar la maldición de Koshki, se encuentra en un estado deplorable. Es eso lo que realmente quiere. Por suerte para Ivan, los guardias que lo capturan no lo registran bien, y él logra mantener un arma secreta. Sin embargo, esta ventaja se desvanece cuando Dabrinja coloca una piedra en la espada, volviéndose inmortal. Un momento crítico para Ivan, que debió haber actuado antes. En un giro sorprendente, aparece un pequeño dragón. Aunque sigue siendo pequeño, su capacidad para escupir fuego ha mejorado notablemente. Ivan aprovecha esta oportunidad para liberar a sus amigos y, como recompensa, recibe una bofetada bien merecida de Basilisa. Así que, tras un montón de líos, Ivan se enfrenta a las consecuencias de sus actos, y la verdad, se lo merece. Piensa que puede plantar cara a Dabrinja, o al menos aguantar lo suficiente para que alguien más destruya la piedra de la espada. Luego, las chicas toman el mando. Basilisa se pone en modo guerrera, mientras Dabrinja, que está algo inseguro, se mete con Ivan, recordando cuando Barbara lo traicionó sin un ápice de culpa. Ivan, aunque está en apuros, no se muerde la lengua frente a su enemigo. De repente, Koshky se hace con una piedra, pero su alegría dura poco. Pierde la piedra, y para colmo, su antebrazo. Ivan, con su amuleto de la suerte, hace que tanto Koshky como Dabrinja se desintegren. Es una pena ver a Koshky irse, pero parece que era lo que él quería, y, como era de esperar, Barbara se escapa, dejando la puerta abierta a su regreso. En un giro sorprendente, resulta que la estatua de Ilia es el mismo, libre de la maldición. Al final, todos consiguen lo que quieren, hasta el tritón y Baba Yaga, que se preparan para pasar un buen rato. Ivan decide usar su magia para hacer el bien, y eso conmueve. Él y Basilisa se marchan en una cabaña con patas de pollo, un final de lo más original y fantástico.